Gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación por acudir a este llamado, por atender esta convocatoria una vez más, como lo han venido haciendo a lo largo de este proceso que nos han hecho el favor de acompañarnos, de reportar, de comunicar lo que en este partido hemos estado haciendo en estas semanas de campaña en las que nos sentimos muy entusiasmados, muy contentos de poder presentar una propuesta auténtica en donde también tenemos las candidaturas de nuestros compañeros y compañeras a las reputaciones locales que con un gran esfuerzo han estado recorriendo todas las calles de este municipio, así como el resto de nuestros candidatos en los demás municipios y distritos a lo largo y ancho de Quintana Roo. Como ustedes han dado cuenta, estamos creciendo, estamos avanzando con paso firme, estamos convencidos de que nuestra propuesta es la mejor que pueden tener hoy los quintanarroenses y seguiremos haciéndolo en esta recta final de la campaña de este proceso para cambiar la gubernatura y el Congreso en Quintana Roo, un suceso por demás importante para el futuro del resultado, en donde queremos y hemos estado haciendo propuestas firmes, sólidas, con conocimiento, con este conocimiento que nos ha dado nuestra trayectoria, nuestro trabajo, nuestra militancia prevista y que hoy vemos cristalizada en esta propuesta de 16 candidaturas con arraigo, con convicción, con trabajo, con trabajo en las comunidades y que presentamos con todo orgullo a los quintanarroenses. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muy bien. Hacemos el mensaje del Presidente del Comité Nacional del PRI, Presidente de la República, Diputado Alejandro Moreno Cárdenas. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Agradecemos y valoramos mucho su paciencia, su presencia y su tiempo. Una vez más, para estar aquí en Quintana Roo, tierra de mujeres y hombres trabajadores, con nuestra candidata, Leslie Hendricks, una mujer comprometida, trabajadora, con proyectos, con esa claridad, con ese compromiso con las y con los ciudadanos. Y hoy puedo también compartir que estamos en este trabajo en conjunto aquí en Benito Juárez para recorrer colonias, para recorrer todas y cada una de las regiones del gran estado de Quintana Roo para seguir confirmando y reafirmando la confianza de los ciudadanos. Con nuestras candidatas y candidatos a diputados locales, hemos presentado una propuesta sólida, una propuesta que le llega al ciudadano de cómo atender las soluciones que hoy demanda el pueblo de Quintana Roo y que necesitamos generar certeza, certidumbre y la presencia de nosotros aquí siempre será con todo el ánimo de fortalecer el trabajo, de reconocer a nuestra militancia, de estar de manera directa en el territorio, tocando la puerta, caminando la calle, bajo el sol, bajo la lluvia. No hay tiempo que se desperdicie, sino al contrario, todo el tiempo trabajando de manera cercana con la gente. Hemos estado aquí y vemos que tenemos una campaña sólida que se va fortaleciendo cada día, que se van sumando ciudadanas y ciudadanos y que el trabajo es a ras de piso, que hoy está claro que no hay buenos resultados en el gobierno, que no hay resultados para generar más y mejores oportunidades y que los quintanarroenses quieren un mejor sentido en la visión que se presente en una propuesta política como lo va a ser de Génex, una propuesta innovadora para generar certeza, certidumbre, resolver temas de seguridad, para resolver de fondo los temas de salud y para fortalecer un pilar fundamental de la propuesta de nuestra candidata que es la educación, el involucrar a niñas, a niños, a jóvenes, a padres de familia, a todos para generar esta certeza y esta certidumbre que los jóvenes y todos tengan oportunidades de preparar, de seguirse fortaleciendo para enfrentar con mejor condición los retos que demanda el tiempo. Por ello estamos aquí, quiero dejar a todos ustedes patente nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento que estén todos ustedes, agradecerle a quienes hoy nos acompañan y también agradecer al delegado del Comité Ejecutivo Nacional, a Carlos Norino su presencia, a nuestro presidente, a Pedro Frota, nuestra secretaria general, a la coordinadora de campaña de diputados locales, a nuestra amiga Candy, agradecerle mucho al dirigente nacional del EMT y también estaremos fortaleciendo la campaña para ir dándole más dinamismo, me da mucho gusto que hay compañeras y compañeros del partido de distintas regiones del país que vienen a apoyar y a fortalecer la campaña del EMT sumándose siempre respetando a las fracitadas y los liderazgos en este estado. Por ello le agradezco mucho a nuestra amiga, a Angélica Arauco, quien será la delegada especial del Comité Nacional para Cochumén. Así que muchas gracias. 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 Gracias por la pregunta porque me permite dar no solo un comentario muy puntual. hay algo que hay que poner en contexto aquí en Quintana Roo. En Quintana Roo todos se conocen y todos ustedes conocen a las y los actores políticos y a la sociedad. Nosotros tenemos una candidata sólida, una mujer comprometida de trabajo, de tierra, joven, con visión, con trayectoria, con sensibilidad y con compromiso. Yo vi como es la responsabilidad de nosotros ver las declaraciones y los comentarios. Hay que ponerlos en el contexto. Nosotros estamos construyendo siempre acuerdos y consejos a favor de México y en el caso de Quintana Roo no será la excepción. Nosotros tenemos una candidata sólida que cada día va creciendo, que las mediciones, encuestas, estudios de opinión son eso, información que se va recabando fotos del momento y en nuestras encuestas, en los números que tenemos de análisis, nuestra candidata se va consolidando porque la ven como una candidata no solo con congruencia y con compromiso. Hay que dejar claro que las y los candidatos de Morena todos vienen de ese partido político. Ustedes analizan de dónde viene la candidata Laura Fernández, viene de una coalición con Morena. De dónde viene Nivaldo Mena, venía de un PP. De dónde es la candidata de Morena, de Morena Verde y un partido político que tiene registro local. Entonces la única candidata que verdaderamente es un contrapeso para lo que está haciendo Morena es Lendi Hendrix. Eso es lo que convocamos a los ciudadanos a reflexionar. Los otros tres candidatos son lo mismo. Aquí está nuestra candidata y ahora nosotros habíamos limitación. Yo creo que si lo importante es ganar Quintana Roo, yo creo que la candidata del PAN y del PRD y sus aliados se debería de sumar a la campaña de Lendi Hendrix para tener una mujer fresca, sólida, limpia, con trayectoria, que puede ganarse la confianza de los ciudadanos. Así que nosotros seguiremos caminando. La invitación está abierta. Podemos construir un gobierno de coalición que cabece Lendi Hendrix. Los invitamos a participar, invitamos a los ciudadanos. Esa es la invitación que les haríamos. Pero Lendi sigue firme hasta el final, vamos a trabajar juntos y vamos a ganar esta elección. Aplausos. 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 Pepe. Pepe. Muy bien, buen día. Es en este mismo sentido, si bien nadie da duda de todos los recados y de la candidata sin embargo los números en este momento no, si parecen beneficiar más la candidata de PAN y PRD en este sentido ¿está cerrada esa posibilidad de que se pueda esta candidatura de que la que esté lesbida en favor de la obra en este sentido? o, digo, tomando en cuenta precisamente lo que se está haciendo a nivel nacional para llegar a una unidad de Sí, claro, mira, yo lo que te diría es que la política es de la vigencia, de estrategia, de sumas y de acuerdos pues aquí lo importante es ganar con un proyecto consolidado, un proyecto de cara a la ciudadanía y esa es la invitación que hacemos, la invitación que hacemos es que se sumen con nosotros que se sumen en este proyecto y que podemos ir hacia adelante, pero si no nosotros estamos trabajando, estamos creciendo, lo que no se puede hacer es querer tergiversar lo que no existe nosotros tenemos una campaña sólida que va creciendo que vamos avanzando y siempre abiertos a construir por Quintana Roo no pudimos construir ese acuerdo y esa coalición en este estado al inicio, pero bueno nosotros siempre estaremos abiertos y si se quiere sumar a LESNI bienvenidos, aquí con mucho gusto aquí hay espacio, aquí podemos construir un buen gobierno en coalición y habrá espacio para todos también me faltó el candidato Pecho también es de Moreno no que es de Moreno no, era de Moreno son muy ciudadanos ahí a ver tú dices que estamos negociando son dos y no, no, no es que por eso digo que hay que estamos negociando no hay nada de negociación no hay maletines de por medio se trabajaron no, pero yo creo que al final del camino pues esas nosotros respetamos porque al final del camino el 5 de junio quedan unos 30 y 28 días la pregunta es si hay margen todavía de maniobra para una negociación o van a morir por el rayo o por la raya en el fin o sea sí, porque vemos mucho rezo y abrazo y apapacho de LESNI con Laura y entonces esos mensajes dan impresión de que LESNI está jugando a pero permite que conteste primero entonces ¿cuál es esa esa situación de ustedes? ¿están o no dando bandazos y están viendo a ver a qué precio les llegan y a ver a qué posición les dan para entonces decir si van con una marginalidad saco el cual el perro llevando a la hora ¿ya? ¿por qué? gracias mira te diría que respeto como siempre respetamos tu pregunta pero aquí no hay precios ni nada eso es algo que nosotros respetamos cuando ustedes lo comenten aquí hay política aquí hay trabajo político lo dije muy puntual no se pudo construir un acuerdo político al inicio para ir en una coalición como lo hicimos en otras entidades federativas y es la misma pregunta recurrente la voy a contestar es lo mismo que les voy a contestar para que todos los compañeros también puedan preguntar es muy sencillo el único acuerdo que hay es quieren una construcción en una coalición que la habla se sume a ese ese es el tema y los candidatos como te dije todos los candidatos todos vienen de Moreno todos son los de Moreno la única candidata que es genuina que viene de un partido político que ha construido trayectoria compromiso trabajo como una mujer siempre con visión de presente y de futuro así que nosotros estamos contentos estamos trabajando vamos echados para adelante pero la única forma de construir ese acuerdo esa declinación es que ahora se sumara con este ah perdón sí gracias para para aclarar esto que comenta María Cristina por supuesto que las veces que yo me encuentre a los actores políticos que sean de los partidos que sean los voy a saludar es un tema de educación de llegar a acuerdos y además pues ustedes saben que dentro de la historia política de Laura Fernández pues en sus inicios fue militante del PRI muchas veces estuvimos en este auditorio compartiendo proyectos haciendo campaña hoy ella milita en otro partido pero como mujer como actora política de este estado pues siempre la voy a saludar si me la encuentro a ella y a los demás candidatos pero recordemos también que está en este caso y el llamado que hace el dirigente nacional del PAN de que nosotros nos sumemos a una candidatura me parece completamente fuera de toda congruencia para empezar si hubiera pensado mejor en la postulación de su candidatura porque una vez más como lo hicieron en 2016 PAN y PRD no tuvieron un cuadro que postular tuvieron que esperar a alguien que se desprendiera de otro partido nuestro para poder postular y en este caso también seis años después tuvieron que esperar que se desprendiera alguien de otro partido para poder postular donde quedan los actores y los verdaderos panistas los verdaderos panistas nosotros les hacemos a ellos un llamado ante la pues eso su dirigencia los está haciendo a un lado nosotros podemos aceptarlos en este proyecto y serán bienvenidos muy bien aplausos aplausos Gracias. 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 Alejandro, pero a ver, hay un montón de encuestas y sabemos que también está cuchareada, que están compradas, están vendidas y demás, pero hoy todas las encuestas, todas las que he visto a serias y no serias, dan un ganador y a ustedes les ponen como perdedor, no solo en la gubernatura, también en las diputaciones. Se va, según la medición de Quintana Roo, Morena va a arrasar con sus aliados, o sea, ustedes no tienen ninguna oportunidad de triunfar. A ver, ¿cuáles son las impuestas?, ¿cuál es el porcentaje que ustedes tienen en esto? Y si Quintana Roo está en ese grupo de estados que van a perder ustedes porque también se indica que Morena va a ganar acá en Oaxaca y el va a tener chance en otro estado del norte, pero ahí en adelante ustedes son muchas posibilidades. Mira, yo te diría con gran respeto y con la blanqueza de tu pregunta, que yo creo que todos los partidos políticos están en su derecho a decir que van a ganar y que no. Acuérdense que del plato a la boca se va a dar la sopa, porque no es un dato, Morena decía que iba a pasar el Congreso en el 21 y le ganamos la mayoría calificada, que su reforma no pasara, aunque decían que ellos ganaron. Entonces en la política hay que hacer política y los resultados electorales se vienen con eso, con resultados. Hoy vamos a una campaña en seis entidades federativas, donde estamos compitiendo, donde estamos trabajando de manera muy puntual y como te digo, faltan cerca de un mes para las campañas políticas, para el día de la elección. Nosotros tenemos mucho ánimo, estamos trabajando en las seis entidades federativas y vamos a tener buenos resultados, porque los ciudadanos ya se dieron cuenta que no tienen capacidad, que no tienen compromiso, que no saben cómo llevar el país y solo utilizan distractores, unos distractores para poner a los ciudadanos. Yo les preguntaría a todas las amas de casa que están aquí, a todas, a todas, de los que están, si ya tuvieron, si ya bajó la tortilla, si ya bajó el huevo, si ya bajó la carne, el frijol, cómo está la ganasta básica por los cielos. Unos cínicos y mentirosos, dijeron que iban a bajar la gasolina, y ve cómo está la gasolina, el gas. ¿Cómo está la energía eléctrica? Entonces, al final del día, el pueblo lo sabe, nosotros estamos trabajando, los de Morena están desesperados. Ellos son los que agarran sus hojas, el PowerPoint, informen que van 20, 30 puntos. Entonces, si van 20, 30 puntos ellos y otros candidatos, en una manera respetuosa, lo que tenemos que hacer es trabajar. Todos los días están desesperados diciendo que van a ganar. La mejor elección es el 5 de junio y la vamos a ganar. En ese sentido, ¿cómo se encuentran sus números? Estas decisiones que se están llevando, lo que están siguiendo respecto a la nacionalidad. Mira, muy bien, incluso el día de ayer, para platicar, son respuestas de Facebook, estamos el segundo avanzando. Acuérdense que nosotros somos un partido que no ve en coalición, tenemos un reto mayor, estamos trabajando fuerte, muy orgullosos de nuestra militancia, de nuestros eleccionales, de nuestros líderes naturales, de quienes estuvieron en el PIB, dando siempre lo mejor de ellos. Entonces, vamos hacia adelante, pero como les he comentado, las mediciones, las encuestas, los estudios de opinión, son elementos que te dan para la estrategia de campaña en que estamos trabajando. En el PIB somos responsables, somos respetuosos, nosotros respetamos a todos quienes compiten en una elección, pero vamos afinando el tema de la campaña, nosotros vamos bien, vamos trabajando, y lo que yo he dicho es, siempre ir hacia adelante, siempre convocar a los ciudadanos, y nuestros números, vamos muy bien. Pero por sentarte, por sentarte, o sea... Vamos muy bien. Vamos muy bien, esto es muy bien, puede ser 50, 60, 0, cuánto, cuánto. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo va la movilización en las colonias? Fue un bastión en el PIB hace pocos años relativamente. ¿Qué tanto pesa el apellido Génesis? Por tu padre que fue gobernador, tú estás muy centrada, muy objetiva, vemos que se están aprovechando mucho los medios, no hay día que no salgas a ningún medio de comunicación. ¿Y eso ayuda? Sí. Es una caja de resonancia. El trabajo de la movilización es muy importante antes, banderas, encendedores, dinero, gustaba, tenés la acción que es fría, cualquier unista ganaba, en el 19 de abril, ahora, alberan a los boxeadores, para que, tal de frente, pero si no reales, ¿cómo te sientes? ¿Qué tanto pesa? Ahí uno se quiere, a ver los tizas. Aparte de que son un bastión, bueno, vemos que estaban sufriendo el fin, estaban muertos totalmente, y vemos ahora que hay muchos, que ustedes tienen, señor Abel, en parte de la gente. Así es, pues mira, muy contenta por esta, por lo que hemos estado viendo nosotros, en el uno a uno, con la gente. Recuerden que, en mi caso, yo fui candidata en 2016, fui candidata en 2018, y hoy en 2020. En estas tres elecciones, el escenario, para mi partido, ha sido completamente diferente, y puedo decirte que hoy, a diferencia de 2018, la gente tiene la apertura, para recibirnos, tiene la apertura, para compartirnos, cómo se sienten, lo que ven, lo que les duele, y han manifestado su apoyo, hacia nuestro proyecto, lo hacen también, manifestándonos, que en su momento, estuvieron en contra, que en su momento, emitieron un voto de castigo, pero que ese voto de castigo, hoy nos tiene a todos, viviendo, en un Quintana Roo, que en los últimos cuatro años, se ha deteriorado, apresuradamente, en todo lo social, y esta, esta confianza, que nos da la gente, esta que nos motiva, a seguir adelante, y efectivamente, nuestros candidatos, a las diputaciones, que están haciendo lo propio, están sumando, y como bien dices, a pesar, de que se han hecho, esfuerzos enormes, desde el gobierno federal, y desde el gobierno estatal, por hacer creer, que el PRI ha desaparecido, en que hoy tengamos gente, que se incorpora a nuestras filas, queriendo buscar una oportunidad, te dice que, el partido no está muerto, que el partido, sigue representando, para muchas personas, un instituto, en el cual se identifican, en el cual quieren participar, y eso es lo que nos da fuerza, para seguir avanzando. Oye Alito, ¿quién te amenazó, porque el aire a Sansores, declaró que ya te abrieron, varios pendientes, de hecho, se hablan de 13 grandes propiedades, en Campeche, que dejaste cuando, bueno, no las has dejado, porque las sigues pidiendo, presuntamente, desde que aquí está, gobernador de Campeche, ¿hay realmente, experiencias, en la Fiscalía General del Estado? eso es lo que le encanta, Moreno, pero, al final del día, como dice, el que tenga miedo, que lo asusten, que no salga de noche, aquí estamos, donde nos dedicamos, a la política, esos son los distractores, de un gobierno corrupto, como el de Moreno, corrupto, ahí están los primos, los hermanos, los tíos exibidos, en todos los videos, si no hay ninguna sanción, yo, como lo hemos hecho, hemos enfrentado todo, hoy precisamente, a un amigo, de los medios de comunicación, de un medio, le mandé una réplica, que va a ser pública, dejando claro, que lo que está haciendo Moreno, es una persecución política, que no contra nosotros, lo dijimos, a nivel nacional, y qué bueno, que me lo preguntaste, mira, jamás, en los últimos 40 años, había visto, un ataque brutal, sistemático, desde el gobierno, de la república, contra ustedes, contra los medios, de comunicación, contra la empresa, que hay, contra el Instituto Nacional, Electoral, contra el Tribunal, Electoral, contra los organismos, autónomos, contra los partidos, contra los políticos, pero te lo digo, firme y claro, no nos van a asustar, y a mí, no me van a doblar, como doblan a otros, a mí no me van a doblar, aquí estamos firmes y de pie, y nosotros estamos para adelante, no pasa nada, no importa, pero es que, ¿por qué? porque no van a instalar una dictadura en México, no se lo vamos a permitir a Morena. Descartado por el Estado. Estamos perdiendo los derechos y las libertades de un gobierno corrupto que no tiene capacidad, se les cae el país a pedazos, y te voy a dar datos, es bueno, más de 3 mil feminicidios, más de 4 mil secuestros, más de 1.600 mujeres desaparecidas, cerca de 120 mil homicidios, es el peor gobierno de la República en los últimos 80 años. Morena es una tragedia y una desgracia para este país. Les vamos a ganar la presidencia de la República. Lo que sí tienen que hacer Morena es hablar de la línea 12 del metro, de los 26 muertos que tienen y no han sancionado a nadie. Lo que sí tienen que hablar es del ecocidio que están haciendo aquí, de que es un fracaso todo lo que están haciendo, entonces nosotros siempre firmes, dignos y para adelante. Les vamos a ganar la presidencia. En este tema, entonces, en este tema del que hablabas ahorita, del tema democrático y lo demás, entonces, ¿la reforma electoral propuesta por el presidente no la va a avalar ni la van a respaldar los pedistas? Mira, los de Morena, como te digo, están moralmente derrotados y así como no pasó su reforma eléctrica, tampoco va a pasar su reforma electoral. ¿Cuáles son los argumentos ustedes? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes tienen? Bueno, además son claros. Te puedo mandar a la iniciativa de reforma si no la tienes. Es pública, pero te la puedo mandar. Es una iniciativa que en nada fortalece el sistema de competencia democrática. No tiene equilibrio para competir, para participar, elimina la participación de los partidos, no hay participación de la sociedad. y verdaderamente vulnera el régimen democrático. Nosotros estamos trabajando para que haya competencia política. Este gobierno, hay que decirlo, en el 2018, llegó con un modelo democrático y hoy quiere vulnerar el modelo democrático. Entonces, no lo vamos a permitir, no tienen los votos en el Congreso y por eso les pusimos unas tarifas. ¿La van a desechar o harán una contrapropuesta? No, yo creo que eso es lo que hay que tener claro porque lo más importante para nosotros es el tema electoral es un tema que hoy estamos viviendo en el proceso, pero esa reforma es un tema secundario. Hoy hay temas más importantes en el país y por eso les pido a los compañeros de los medios de comunicación que no se distraigan. Eso es lo que hace Morena. Ahorita dice, ahí está un agente de Morena con una caravana. Oye, que ahí está la reforma energética. Oye, que ahí está la reforma, que sacaron esto. Tiene un gato de cinco patas. ¿Sabes lo que hacen eso? Para distraer la atención de los gatos. Se les cae el país a pedazos. Vean, no hay empleo, no hay generación de oportunidades. Quieren generar un distractor. Su reforma, esa iniciativa estará en el Congreso, hablemos de discutirla y así como tal, no va a pasar. En tiempo y en forma, los partidos políticos tenemos nuestras iniciativas, nuestra propuesta que se ha presentado para construir siempre hacia adelante. Así que hay que concentrarnos en los temas del país, los temas de las mujeres, lo que han hecho, lo que han violentado al no generar oportunidades para un sector tan importante en nuestro país, generar certeza y certidumbre. Entonces, concentrados nosotros, y les pido, no hay que distraerse porque es lo que quieren el país, se les cae a pedazos y no tienen una condición para la autoridad. Ya se acabó el sexo. Mira, yo te diría que es una manera que muchos medios de comunicación lo han señalado, lo han señalado, pero yo creo que tienen ahorita la responsabilidad y lo lamentable es que siguen destruyendo el país. Imagínense ustedes, díganme los últimos 15 años cuando hubo un control de precios. Van a escasear los alimentos, van a empezar a escasear las cosas, no tienen capacidad. Mi abuelo, ¿sabes qué? siempre decía, mi abuelo sabio, mi abuelo, como todos los mentes de adultos mayores, decía que el problema no era ser tonto, el problema era rodearse de ellos. Y me decía, rodeate de inteligencia, pero lo tonto te quitan. Yo creo que este gobierno está rodeado de la ineficacia, de la ineptitud, no tiene incapacidad para dar resultados y lo que nos da gusto es que ven cómo intentan cambiar. ¿Por qué ya no hablan de su revocación? ¿Por qué no hablan de su revocación? Mira, hablaron nada más seis días y ya no volvieron a hablar. De 30 millones de votos a 15 y luego a 14. Pero yo siempre lo digo, los de Morena están moralmente de los hermanos. Y lo vamos a ver. ¿Pero qué más acerca de este cambio de educación de México? Oye, ¿a quién se le ocurre hacer un cambio en un modelo educativo en el segundo tramo del gobierno? Imagínate, estamos regresando, pero además no lo digo yo porque luego tienen la tierra muy sensible y cuando les dices algo se alteran, se descanse, se enloquecen. Entonces la política hay que recibirla siempre con mucho agrado, con mucha sencillez, con tiempo, con respeto. Lo dijo el subsecretario de educación que aquí estaría bueno instalar el comunismo. Eso no lo digo yo, eso lo dijeron ellos en una nota nacional. Entonces, oiga, eso es un modelo que fracasó hace 50 años. Imagínate, les voy a decir cuál es la visión de Morena en el gobierno de la República. Yo les agarro y les digo, denme sus celulares que veo, sus iPhone, sus iWatch, vamos a tirarlos al bote de la basura, apague la luz, tráiganme un teléfono de rodilla y tráiganme velas para que nos veamos. Es una visión hace 50 años atrás. El PRI discute el presente y el futuro de México y el futuro del mundo, defender el medio ambiente, la agenda 2030, el cambio climático. De eso no lo entienden, entonces, por eso ya no les digo la inteligencia judicial, las 5G, no me parece que le hablan, no es un poco ni el menos. Entonces, hoy lo que les puedo decir es que nosotros tenemos responsabilidad, tenemos compromiso, tenemos experiencia y convocamos a la conciliación, al trabajo en el equipo para que a Quintana Rol le vaya bien un discurso que no polarice y ha instaurado Morena desde el gobierno de la República y desde su partido una campaña de odio y de discusión entre los mexicanos y eso no lo podemos aceptar. Aquí en Quintana Rol seguiremos una campaña de propuestas con nuestra candidata echados para adelante y lo más importante es que después del 5 de junio quien gane la elección se respeten los resultados electorales, se respete la decisión de los ciudadanos y a partir de ese día darle la vuelta a trabajar por Quintana Rol que lo necesita mucho también. Aplausos las denuncias están puestas lo que debemos de hacer es que los ciudadanos deben de estar atentos muy atentos de que los servidores públicos no estén en la elección habremos de denunciar a cualquier servidor público que esté violando y participando en los temas electorales creo firmemente que el PRI tiene su representación tiene su estructura tenemos a nuestra distancia mujeres y hombres que están por convicción en el partido que hoy están aquí que en las duras en las más duras en las maduras en las buenas en todas estuvieron aquí presentes y están dando la cara están dando la cara por nuestro partido tendremos nuestra representación habremos de cuidar el proceso electoral vamos a defender cada uno de los votos del partido revolucionario institucional y lo que queremos es que haya una gran jornada de participación que participen los ciudadanos que se decidan y al final del camino siempre en una elección hay un resultado y el resultado electoral lo que decimos nosotros si va acompañado de un proceso transparente claro con la participación de la autoridad electoral bueno el PRI siempre reconoce resultados cuando son favorables cuando no son favorables el PRI es un partido que respeta las instituciones por eso desde aquí desde Quintana Roo el apoyo total total al Instituto Nacional Electoral a sus consejeras a sus consejeros y al Tribunal Federal Electoral tienen nuestra confianza tienen nuestro apoyo y lo hemos dicho aquí México costó muchos años fortalecer el proceso político democrático fortalecer las instituciones y no vamos a partir no vamos a permitir que un partido político con visiones de dictadura se quiere restaurar nosotros vamos a permitir este es aquí va el PRI para que el próximo tiempo es un momento muy interesante y un momento muy interesante y un momento para una próxima transmisión gracias 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 gracias